El volumen de una caja cúbica es 216.000 centímetros cúbicos. Si se corta la mitad superior, ¿cuáles son las dimensiones de la nueva caja? A ver, vamos a dibujar primero la caja, ¿de acuerdo? Así, en tercera dimensión. Como dice cúbica, significa que tiene que ser acá un lado como un cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, lo dibujamos. Las aristas son estas rayitas que estoy colocando ahora mismo. Entonces, esta es la caja. Ahora, ¿qué es lo que dice? Si se corta la mitad, o sea, vamos a cortar así, ¿verdad? Listo. Imagínate que es una caja y si la cortas, ¿cómo quedaría? Como algo achatado, una caja achatada, digamos, ¿verdad? Bien, primero tenemos el volumen de todo esto. Como era un cubo, son iguales acá, ¿verdad? Si esto es x, acá también x. Todas estas aristas, estas rayas, valen x. Todas. Y para hallar el volumen, bueno, ya tenemos el volumen, pero su fórmula a partir de este cubo es uno de los lados, cualquiera, porque son iguales, elevado a la 3. Eso es por fórmula. Y por dato te dice que eso vale 216.000. Exponente 3 pasa como raíz cúbica, justo así. ¿Cuánto resulta? Busquemos tres números iguales que multiplicados te dé 216.000. Como termina en ceros, a ver, probemos acá. A ver, tres números que multiplicados te dé 216 y que sean iguales. Entonces, como termina en cifra par, prueba con números pares. Por ejemplo, 16, a ver, oh, 16 muy grande, a ver, con 6. 6 por 6 por 6, 6 por 6, 36 y 36 por 6, 216. Ah, ya. Entonces, sí, ¿verdad? Acá abajo voy a colocar x es igual a, salió con 6 y como tiene 0, 0 aumentamos. Se comprueba, 60 multiplica tres veces, 60 por 60, 3600. Y por 60 te dará 216.000 centímetros, porque está en centímetros. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las dimensiones de la nueva caja? Bien. Las dimensiones quiere decir cuánto es su largo, su ancho y su altura, ¿verdad? Listo, entonces vamos a colocar, la altura ya no va a ser la misma, porque si lo has cortado a la mitad, era x antes, ¿verdad? La altura ahora va a ser 30, entonces ponemos alto, sería 30 centímetros. Ahora, el ancho y el largo no ha cambiado nada, ¿verdad? Solamente has cortado así por acá, sigue siendo el largo, el ancho, es el mismo que era cuando 60, 60 centímetros en cada caso. Y listo, entonces ahí termina, ahí están las respuestas, las dimensiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!